¡Una ambulancia, por favor! Así registró Kenia Cuevas el asesinato de su amiga Paola Buenrostro. Mujer transgénero que fue baleada y abandonada. ¡Quiso ser mujer! Era una mujer transgénero. Asesinato de una mujer transexual. La médico transgénero María Elizabeth Montaño, reportada usted recordará como desaparecida desde... ¡Hola, qué tal! Mi nombre es Damian Cervantes, soy mexicano y radico en mi país. Decidí hacer una investigación sobre la vulnerabilidad que hay hacia las identidades feminizadas y la violencia que hay sobre ellas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años. Además de que México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios en el mundo. Hice una recopilación de diferentes testimonios con personas con identidades feminizadas, identidades diversas entre las cuales podemos ver unas mujeres trans, una persona genderqueer, una persona genderfluid y una dragqueen. Soy Emma Jessica Duvali, soy mujer transgénero. Pues mi nombre es Renata Guzmán, soy comunicóloga. Llamo Zailmentada, hago otra. Kaylee Danaea, te haga aparición. Tengo 17 años. Llamo Galo, estudio y hago un poquito de música. Te soy Tauti Guzmán. A mí me corrieron de la escuela y me cortaron la escolaridad porque llevaba las cejas depiladas y el cabello un poco largo. Me dijeron, tú ya no puedes seguir estudiando, a ver en qué escuela te reciben y te fui. A partir de ahí dije, pues ahora me voy a vestir como yo quiero, como yo me identifico, con lo que yo me identifico, con lo que yo sé que soy. Y me atreví a los 13 años a empezar a hacer el cambio. Toda mi vida obviamente me hicieron bullying desde la primaria. Cuando yo pasé a tercero de secundaria, yo conocía unas trans. Una vez se me ocurrió irme con ellas y fue la primera vez que me vestí de mujer. Fue un poco difícil ver a mi papá como verme vestida de mujer. Yo pensaba que en algún momento, cuando yo fuera adulta, a mí me iban a crecer las boobies, se me iba a caer el pene. Desde pequeña, cuando en el kinder me decían que dibujara a mi persona, pues dibujaba un niño y una niña. Porque me siento hombre, pero también me siento mujer. Mi mamá me había dicho, porque creo que lo intuía, si yo tengo un hijo gay, prefiero verlo muerto. Y le dije que era homosexual, aunque no soy homosexual, pero me puso a llorar, que te haya fallado. Nada más, no salgas vestida, ¿no? No hagas ridiculeces de vestirte y salir a la calle. Y yo de, ay, pues yo era lo que quería. Nunca he salido del clóset porque nunca he estado en un clóset. Todo el mundo lo sabía, ¿no? Yo creo que desde antes de que yo lo supiera. Porque en la prepa yo empecé a usar ropa de mujer, o sea, ropa de mi hermana. Si quieres ser mujer, porque te quieres vestir como mujer. Te quieres maquillar, te quieres peinar, no sé qué. Y yo siempre he sabido que no he querido ser mujer. Bueno, o sea, apestar a todo lo que se vea, no. Hasta que mi mamá ya después lo empezó a entender un poco como que, sí, ¿no? Claro, pues, o sea, te gusta, no quieres convertirse en mujer. Pues mira, desde pequeño siempre fui muy hot, agarraba los tacones de mi mamá, las pelucas, de las ferias y así. La verdad yo no me maquillaba ni nada, entonces fue como que empezó ahí, nació y pues me di cuenta que me gustaba mucho. Pues mira, el drag queen es simple, yo lo veo como una diferencia de alguien transgénero, pues eso ya va más como pegado a la identidad de la persona, cómo se siente. Cuando cumplí mis tres años, recuerdo, yo quería bailar mi vals, ¿no? Con un vestido y así. Solamente se pudo hacer el pastel de Blanca Nieves. Cuando iba a cumplir mis 15 años, yo era como que dije, no, ya es mi sueño, yo quiero mi fiesta de 15 años. Tenía ese miedo de que decía, es que si uso vestido, ¿qué tal si van y me hacen algo? O ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si no sale como yo quiero? Mi hermano me dijo, te vamos a hacer tu fiesta, pero si usas vestido, si te maquillas, si usas extensiones. Y yo así como, yo así como de, ¿ok? Y pensó que yo le iba a decir que no o algo así, ¿no? Entonces le dije, sí, yo quiero. Y al fondo dije así como de, oh my God, es mi sueño. Como amenazas me hicieron, burlas. Fue tanta la humillación que me hacían o me trataban de hacer que literal dejé de ir a la escuela. Ahí entró más mi miedo. Era como de, ¿estás segura de que te quieres arriesgar para pasar esto por el resto de tu vida? Hubo un tío que literal se encargó de que mi fiesta fracasara. Me gritaba de cosas, este, qué pinche puto, qué pinche esto. Sí me afectó bastante porque nunca creí venir de él, porque es de mi familia, ¿no? Yo no me dediqué al trabajo sexual porque yo a los 17 años estuve en la cárcel, los separos de la DIP. Cuando era menor de edad me agarraron en la esquina de mi casa, me raparon, me violaron, este, una tranza allá adentro me golpeó, salí toda arañada, golpeada. Estuve un mes encerrada y era menor de edad. Entonces cuando yo salí de ahí dije, no, yo a la calle no la voy a trabajar nunca porque yo no quiero volver a saber lo que es una casa. Yo vi bailarines y bailarinas, vi lentejuelas, vi penachos, vi tocados y ahí fue donde yo vi a una mujer que después se hizo mi referente que se llama, o se llamaba, no sé, Yari Caballero. Cuando yo la vi que bajó espectacular, completamente desnuda, con la cabellera hasta las nalgas y el cuerpo lleno de diamantina. Y entra al escenario y los hombres braman y el maestro de ceremonias dice, este es el cuadro para presentar a la diosa de Ébano, Yari Caballero. Y yo oigo todo eso y yo dije, yo quiero ser eso. Cuando yo empecé a hacer música, esto fue hace cinco años, o sea, eras la jotita ridícula que está haciendo algo y que ni es mujer, ni es hombre, ni es nada, no era drag queen, no era un hombre mamado, este, así guapísimo, que estuviera haciendo música y que, masculino y que atrajera a los gays. Yo no me la pasé tan bien. Muy raro ver a una mujer trans en unas, en una universidad. Pues sí, fue así como de todos de, ¿hora? Este, ¿qué? Porque justo era la primera trans que estaba en esa universidad. Todavía no me cambiaba el nombre, porque aparte todavía no se podía. Esto también fue reciente. Y pues en la lista estaba mi nombre de hombre, vaya. Si eres de la comunidad LGTB, en algún momento te tienes que hacer culera y perra. ¿Por qué? Porque la gente te va a estar ataque y ataque y ataque. Y si eres vulnerable y eres de esas personas muy sentimentales, pues te va a doler todo lo que te digan. En experiencia propia yo te puedo decir que simplemente por ser lo que soy, se me han cerrado las puertas laborales. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y Comercio Banal y actualmente no trabajo de ello. Hay algo muy íntimo de mí que me pasó hace meses. Me arrebató lo más lindo que yo tenía, ¿sabes? Ay, espera. Me arrebató la seguridad. Fui a una fiesta y todo estaba muy bien, ¿sabes? Todo estaba lindo. Era una fiesta con mis amigos. Me drogó. Solo recuerdo que llegué a casa, no sé cómo, con golpes. Entonces, literal, en un estado súper mal, que un día no me pude levantar para nada. Literal, nada, 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 nada. Y siento tristeza, ¿sabes? Porque como una persona puede estar llena de odio, como para ocasionarle eso a una persona que no se ha metido con nada, que no hace nada malo, simplemente soy yo. Hace un año aproximadamente mataron a una amiga, la encueraron, la ahorcaron y la aventaron en una cobija en el punto donde ella trabajaba, ejerce el trabajo sexual. Y no se me hace justo porque las autoridades no han hecho absolutamente nada. ¿Con qué seguridad sales tú a la calle si todo el tiempo está siendo violentada? La gente nunca se pone a cuestionar todo lo que una mujer trans vive. Es un proceso, te lo juro, doloroso, psicológico, desde la hormonización hasta las cirugías, hasta el mantener una imagen. Vivimos atadas a los estereotipos de belleza, lamentablemente. Teníamos nuestra salud inyectándonos o haciéndonos cosas. A la larga te van a hacer daño. Desde ir con un carnicero a que te haga alguna cirugía y que te vaya a dejar mal. Desde inyectarte cosas en la cara, desde inyectarte cosas en las nalgas. Todo lo que te imagines clandestinamente, muy pocas mujeres trans llegamos a cierta edad porque no tenemos un estilo de vida digno, no tenemos cuidado con la salud por justo pertenecer a estos estereotipos de belleza. Si tienes rasgos indígenas, si tienes el tono de piel así, si tienes estas facciones, no te voy a apoyar porque no pareces una mujer y mejor vístete de hombre porque no te queda vestirte de mujer. O sea, ¿te das cuenta de toda la violencia que hay en el mundo de las trans? Las están matando, nos están matando a muchas, ¿no? O sea, me incluyo porque justamente es una identidad femenina. O sea, yo no pienso que estén... Híjole, no sé si estoy diciendo algo incorrecto, pero a veces no es el hecho de que seas trans o seas mujer, sino el hecho de la feminidad. A lo mejor a estas personas les duele, les afecta, les... No sé, o sea, tienen algo en contra de eso y eso es lo que ataca. Trece cabrones me golpearon horriblemente, hasta con palos. En el momento en el que yo estaba recibiendo la golpiza, la verdad, te lo puedo decir, yo estaba plena porque dije, bueno, si me matan, viví en plenitud, hice todo lo que quise hacer y te lo juro que sí pasan como que todas las cosas horribles en tu cabeza y también todas las cosas buenas que has vivido. Y en ese momento escucho a una chava que grita, es Tauti, es Tauti a la que le están pegando. Gracias a Dios por la popularidad que tengo, es que me salvé y porque vieron el cabello verde. Si hubiera sido una persona que, desconocida, hubiera muerto. El hecho de feminizarnos y entonces la gente como que, pues, ha habido agresiones y así, pero siento que es nuestra labor como enseñarles que no nos vamos a dejar. A la gente, pues, como que le da cosa a lo diferente, ¿no? Y el decir como, no, pues, el putote y por qué le gusta eso. Entonces, igual siento que en las personas hay un machismo, este, ¿cómo se dice? Interiorizado. El hecho de feminizarte te hace menos. Están basados en un estereotipo de que una mujer tiene que tener pechos, una mujer tiene que tener cabello largo, natural, que una persona tiene que ser femenina, ¿no? Tiene que ser una chica femenina. Y, pues, desafortunadamente, pues, todavía no estoy en ese lado. Pero yo sé lo que soy. Estamos en un tema patriarcal, misógino y machista donde no nos permitimos muchas cosas. Hay un chingo de hombres que les maman las vestidas, que les maman las trans. O sea, por eso, o sea, por eso tanta demanda sobre el trabajo sexual de las mujeres trans, pues, porque obviamente hay un chingo de hombres que buscan ese tipo de placeres. Pero la represión que traen desde la infancia la descargan con la violencia hacia las trans. O sea, pues sí, ya te contraté y todo, pero después te golpeo y después te mato. Para concretar mi investigación, quería que me dijeran si pudieran hablar con un futuro agresor, qué sería lo que le dirían. Y esto fue lo que me contestaron. Somos personas, valemos por lo mismo. Me gustaría entender un poco de dónde viene el odio, ¿no? Yo no logro entender cómo alguien puede llegar a odiar tanto algo que a lo mejor ni conoce. Nadie tiene la culpa, ni él tiene la culpa a lo mejor de tener ese odio, aunque sí tiene la responsabilidad de poder tratarlo. Soy un ser humano que siente, que ríe, que llora, que ama. Lo que te pido es que te concientices y que veas que somos personas normales y que lo que sientes tú, lo siento yo y que somos realmente un espejo. La gente que es feliz no agrede. La gente que es feliz le vale más de cómo vive la otra persona. La gente que es feliz no mata. Todo ser humano traemos arrastrando un historial personal de, tal vez, de violencia familiar, de maltrato, de humillaciones, cosas así. O sea, le tendría que decir que se atenda psicológicamente porque todos necesitamos terapia, pero creo que le vendría muy bien hablar lo que él siente, hablarlo con alguien que le tenga confianza y que mejor con un psicólogo que lo pueda orientar. Está viviendo equivocado. O sea, no puede ir por la vida maltratando a la gente ni humillándolo como a él tal vez lo hiciera. Se van a llenar las manos de sangre con una persona inocente que le quitan oportunidades. Que no por el simple hecho de que les moleste ser yo, lo voy a dejar de ser. Estoy consciente de que más adelante habrá personas que me quieran hacer algo, de que puedan terminar con mi vida. Pero quiero hacer las cosas que me gustan en el momento que se me brindan. Quiero ser feliz para el día de mañana, si Dios no lo quiera, llegando a terminar con mi vida. Al menos sé que hice lo que me gusta, que sé que transmití un mensaje, que sé que fui yo. Y al final todas las identidades diversas tienen algo en común. La discriminación, la falta de reconocimiento, la falta de derechos humanos y todos los asesinatos que han sucedido por la intolerancia, por la ignorancia y por el odio.